¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Carmen Hoy voy a hacer un bizcocho de harina fina de maíz o maicena Es un bizcocho que es súper fácil de hacer Muy esponjoso y lo mejor de todo es que es apto para los celíacos Ya que no lleva gluten Así que vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacerlo Un poco más de una taza o 170 g de maicena Una cucharadita de levadura química también conocida como polvos para hornear Un poco menos de una taza o 170 g de azúcar 4 huevos 4 cucharadas y media o 70 ml de aceite de oliva Y una cucharada de azúcar vainillado o esencia de vainilla Lo primero que voy a hacer es mezclar la levadura junto a la maicena Seguido, he puesto en este recipiente los huevos junto al azúcar y el azúcar vainillado Y los voy a mezclar con ayuda de una batidora de varillas durante unos minutos A continuación, iré agregando el aceite a la mezcla sin dejar de batir Por último, se añade la mezcla de harina Y se integra con movimientos suaves Una vez lista, la voy a poner en este molde de 24 cm de diámetro Al que le he puesto spray antiadherente Aunque también le podéis poner un poco de mantequilla y espolvorearle maicena por las paredes para que el bizcocho no se pegue Y ya va directo al horno Dejaré que se haga con el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 170 ºC Después de unos 35 minutos, el bizcocho ya está listo, así que voy a sacarlo Una vez fuera, esperaré a que se temple A continuación se desmolda Y dejaré que se enfríe por completo sobre una rejilla Pasado el tiempo, le he espolvoreado azúcar glass Y como podéis ver ha quedado precioso, vamos, con una pinta súper deliciosa Así que ya solo queda probarlo Está súper esponjoso Mmm A mí me recuerda muchísimo a unos que me daba mi madre cuando yo era pequeña Que aquí en Chiclana le decían bizcocho de plantilla Así que es el mismo gusto, ese gustito a vainilla con la harina fina de maíz Tiene un gusto de verdad, os lo recomiendo porque es que está súper delicioso Y además lo esponjoso que está, está riquísimo Así que si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta A que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, que es gratis Porque la gente se cree que hay que pagar y es gratis Y aquí os voy a dejar otras recetas de bizcochos que están todas súper deliciosas Un besito y hasta el próximo vídeo